Llámame de una vez, pa' que quiero seguir sufriendo más Solo me acuerdo y vuelvo a llorar, no tengo miedo Llámame de una vez, pa' que quiero seguir sufriendo más Y vuelves a donar, tan solo perdona, tierra de vaca, no hay mujeres hermosas Un minuto más, solo te pido un minuto más Sabes que siempre puedo encontrar, como salvar la noche Un extranjero soy, mi propio país El oro este está, tan lejos de aquí Un extranjero soy, mi propio país Urochuki, el copio te traigo Urochuki, el copio te tengo Urochuki, el copio te doy Urochuki, el copio te traigo Urochuki, el copio te tengo Urochuki, el copio te doy Uro veneno del bueno Pa' que te aspaviles, te traigo agua chile Pa' que agarres feeling, es la mera hora Que buenas bailes